Hi kids, good morning, how are you today? Adivina que, hoy es nuestro último día juntos. Este ciclo es con las que termina y comienza uno nuevo en donde tu verás ahora un niño grande. Ya vas a ser uno de los mismos más grandes que tu hijo en el colegio. Este ciclo es con las que nos diferentes. ¿Por qué? Porque una parte la realizaste en el colegio en donde aprendiste a convivir y jugar con tus compañeros y la otra la realizaste en casa. Es por eso que me veía que a través de la computadora y el celular de tu mamá o de tu papá. Así es, no estabas llevando a tu mamá, estabas trabajando desde tu casa. ¿Y qué crees? Dices que es un excelente trabajo. Quiero agradecer infinitamente a los papás por el apoyo de un lado de los niños que lo hacen nada más en estos tiempos de convivir. Esto sin ustedes no se hubieran logrado. Muchas gracias papás. Los quiero a mis niños hermosos. Besos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!